Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy vamos a dar inicio a este mes de octubre, este mes de terror, este mes de disfraces, para hacerles estos videos mucho más entretenidos, pues decidí hacer la siguiente dinámica, ustedes en Instagram y en los comentarios van a poder decidir de qué me voy a disfrazar, de qué me voy a maquillar este mes para los videos. Las sugerencias más repetidas en Instagram y los comentarios más votados aquí en YouTube, los que más tengan su like, pues van a ser los disfraces. Y el día de hoy voy a comparar dos resinas que podrían pasar por el mismo material que muchas veces las llegamos a confundir, sobre todo pues cuando vamos empezando en este mundo de las resinas. Estas son la resina epoxi y la resina V. ¿Cuál de estas dos resinas debería de usar para mi proyecto? Pero antes de comenzar recuerden que es muy importante seguirme en todas mis redes sociales, saben que se las estoy dejando aquí abajito. Si ustedes quieren ver mi trabajo con resinas y además de esto, pues votar por el siguiente maquillaje para el siguiente video, pues síganme en mi cuenta de Instagram y únicamente por Facebook y por TikTok, es en donde estamos respondiendo todas sus dudas sobre el manejo de estos materiales. Sin más que decir, vamos a comenzar. La resina epoxi, también conocida como epóxica, porcelanato líquido, vidrio líquido, es un polímero termoestable que pasa de un estado líquido a un estado sólido una vez que se le aplica el endurecedor o catalizador. Esta resina tiene dos componentes, el componente A que es la resina y el componente B que es el famoso endurecedor, catalizador o simplemente componente B. Y según la resina epoxi que compres es como te van a indicar las proporciones de cada componente. Podemos encontrar las resinas epoxi que son gemenos, son dos frasquitos igualitos y eso nos indica que va a ser la misma cantidad de cada componente. Pero también nos podemos topar con resinas epoxi que tengan el 42% del componente B, el 33.3% del componente B como fue el caso de la resina Hollywood o también con una proporción de 2 a 1. Les repito, todo depende de las instrucciones de su resina. Y recuerden que tengo un video sobre qué resina epoxi deberías de comprar según tu proyecto. Pero la resina V es una resina de un solo componente, también por eso es conocida como la resina AB. Esta es la manera como más sencilla de distinguir la resina V del resto de las resinas. Recuerden que tengo todo un video dedicado a la resina UV, se los dejo por aquí o lo pueden encontrar en el canal. La resina epoxi puede venir en pequeñas, medianas y grandes presentaciones. O sea, hasta la podemos comprar por cubetas. Mientras que la resina UV siempre viene en presentaciones chiquitas. La resina epoxi debe prepararse adecuadamente según las instrucciones de tu producto o las indicaciones que te dé tu proveedor de estos materiales. Recuerden que tengo un video sobre cómo preparar resinas, este de cómo catalizar. No les recomiendo trabajar la resina epoxi en lugares muy húmedos o muy fríos porque esto puede repercutir en el proceso de secado de la resina. Y para tener un buen acabado con esta resina es recomendable aplicarla por capas. El grosor de cada capa va a depender de lo que te indique tu fabricante. Siempre es importante saber esto para que no se forme el famoso efecto masa. Mientras que con la resina UV tenemos otros requisitos adicionales. Esta resina necesita de la luz UV para secar. Esta es la resina de la lamparita. La famosa lamparita UV con luz morada. Pero si no tenemos la lamparita no se preocupen que esta resina puede secar bajo la luz del sol o en una habitación iluminada. La resina UV es para piezas pequeñas únicamente. Como anillos, llaveros, collares, fundas de celular o también podemos barnizar piezas pequeñas. Es por eso que su presentación es pequeña. Creo que es muy obvio. Con la resina epoxi tenemos menos limitaciones. Podemos hacer piezas grandes, medianas y pequeñas. Podemos hacer geodas, cuadros, encapsulados, esculturas, cosas mucho más grandes como barnizar madera, podemos hacer mesas, podemos hacer pisos. La resina epoxi la podemos aplicar en los tradicionales moldes transparentes de silicón. Estos que encontramos sobre todo en Amazon y en Mercado Libre. También podemos aplicarla sobre moldes de hule silicón RTV, sobre moldes de silicona de repostería, podemos usarla sin moldes. Recuerden que tengo un video haciendo geodas sin molde de silicón. Y también podemos aplicar la resina epoxi sobre madera, sobre más resina epoxi, sobre resina poliéster, sobre fotografías, sobre pisos, sobre acrigel para poder hacer las fundas de celular. Mientras que con la resina UV necesitamos sí o sí moldes transparentes. Moldes donde la luz traspase. ¿Por qué? Por el punto anterior, la resina UV necesita luz para secar. Además de los moldes transparentes, la podemos aplicar sobre el acrigel para hacer fundas de celular. O también la podemos aplicar como resanador, barniz o pegamento en piezas de resina epoxi. La resina epoxi es una resina de acción lenta. Pero claro, según la resina epoxi que compremos, es pues qué tan lenta va a ser. Hay resinas epoxi que tardan 12 horas en secar, otras que tardan 8, otras que tardan 24 horas, otras que tardan 72 horas en secar. Mientras que la resina UV tiene un secado casi instantáneo. Si la resina UV es secada bajo una lámpara UV, esta va a tardar entre 1 y 5 minutos en estar lista, según las instrucciones de tu producto. Sin embargo, si tú no tienes la lámpara, puedes exponer tu pieza al sol y va a tardar alrededor de 30 minutos en secar. Pero si tú no tienes la lámpara y no quieres dejar tu pieza bajo el sol, pues bueno, en una habitación iluminada, muy importante que esté iluminada, tu pieza va a tardar entre media hora a una hora en secar. ¿Y la lámpara UV puede acelerar el proceso de secado de una resina epoxi? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? La respuesta es que no. La lámpara UV solamente es para la resina UV. Si queremos acelerar el proceso de secado de la resina epoxi, tenemos que tener un calentador ambiental. Esto puede reducir unas horas el tiempo de secado de la resina epoxi. Pero tengan cuidado de no excederse en la temperatura para que su resina epoxi no se sobrecaliente, no se agriete, no se forme el efecto masa. Ambos materiales sí son costosos dentro del mundo de las resinas. Pero creo que por el tamaño de la resina y por lo que rinde, pues diría que la resina epoxi es más económica. Porque con la resina UV siempre vamos a encontrar frascos pequeñitos a un precio un tanto elevado. Ambas resinas producen burbujas. En el caso de la epoxica, hay resinas que producen más burbujas y hay otras que menos según su viscosidad. Para no hacer muy largo este video, recuerden que todo esto lo explico en mi video de prevenir y eliminar las burbujas de la resina epoxi. Sin embargo, ¿cómo quito las burbujas que se producen en la resina UV? En sí, en la resina UV no se producen muchas burbujas porque pues es para piezas chicas y por lo general la aplicamos en capas delgadas. Pero la manera más efectiva de eliminar estas burbujas es con calor. Las eliminamos acercando la llama de un encendedor de cocina, eso es de mango largo y listo, la burbuja truena. También podemos usar una pistola de calor. Podemos ponchar la burbuja con un palillo o una aguja. Pues se podría decir que la resina epoxi es más difícil de usar. Con la resina UV solo necesitamos de nuestra resina, que por lo general trae un aplicador, esta boquilla de aquí. Aplicamos la resina, la exponemos a la luz y listo. Aquí en México, siendo más específica aquí en Guadalajara, es muy fácil encontrar pues diferentes resinas epoxi. Ya saben que la mayoría de estos materiales yo los consigo en resinas Guadalajara. Ahí tienen una gran variedad de resinas epoxi. Les dejo su contacto aquí y en la caja de descripción. Los pedidos son únicamente vía telefónica y tienen envíos a toda la República Mexicana. Sin embargo, con la resina UV yo no la he podido conseguir presencialmente. Solo la he podido conseguir por Amazon. Y como pequeño secretito aquí abajito y en la descripción, les estoy dejando los links para que ustedes puedan comprar su resina UV por Amazon. Eres cruel pero justo. Ambas resinas tienen un acabado transparente y brilloso. Ambas resinas son súper duras y resistentes una vez que hayan secado. Pueden usarse para hacer piezas, también pueden usarse para barnizar, como pegamento. E incluso yo he usado la resina UV para resanar resina epoxi y me ha funcionado muy bien. Con ambas resinas podemos hacer encapsulados. Ambas resinas se pueden pigmentar. Recuerden que tengo un video sobre cómo y con qué pigmentar la resina. Ese video está principalmente dedicado a la resina epoxi, pero todos esos pigmentos también los pueden usar con la resina UV. Con ambas resinas tenemos que usar un buen equipo de seguridad. Recuerden que tengo un video sobre ello. Ambas resinas se pueden lijar. A mí me encanta lijar mis piezas, sobre todo las que son de joyería, me encanta lijar los bordes, pues para que se vea como un acabado más redondeado, que se vea como más trabajada la pieza. Este proceso lo explico más a detalle en mi video de devolverle el brillo a la resina epoxi. En este video también menciono que después de lijar súper bien con varios números de lija, podemos devolverle el brillo a nuestras piezas con varios métodos. Y dos de esos métodos son barnizando con resina epoxi o con resina UV. La mayoría de las resinas epoxi tienen un acabado como súper duro, súper resistente. Sin embargo, hay resinas epoxi con la promesa de que quedan flexibles. Estas resinas sí, no les recomiendo lijarlas. Siempre pregunten a su proveedor de estos materiales si su resina se puede lijar, qué tan dura es, en fin. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya saben que ustedes pueden elegir el siguiente maquillaje slash disfraz comentando en este video o en mi cuenta de Instagram. Y pues nada amigos, si les gustó este video, es muy importante darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sobre todo activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo video. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!